La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre recibió el año pasado unas 150.000 visitas. Además, su página web fue consultada por más de 165.800 personas durante 2013. La mayoría fueron españoles, pero a partir de ahora la institución da un paso más hacia la accesibilidad y moderniza esta página para ser más comercial y operativa. Hacía diez años que la web oficial de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre no se actualizaba, pero llegó el momento. Esta nueva página está operativa desde el pasado viernes y presenta una imagen más dinámica, interactiva, comunicativa y comercial, ya que se accede a los productos de una tienda online y es posible comprar las entradas para el espectáculo desde cualquier parte del mundo. Todo sin olvidar la vertiente formativa de esta institución. Se ha perseguido crear una nueva web más amena y atractiva al público que la visita. Para ello se ha incorporado una gran cantidad de imágenes y vídeos y se ha facilitado el acceso a los diferentes canales sociales en los que la institución tiene una activa participación. El Facebook, el Twitter, el YouTube, etc. La actividad de la web de la Real Escuela también se complementa con los datos que aportan otros canales de difusión como Facebook, donde están contabilizados 25.000 me gusta. Pero en concreto esta página recibió en 2013 más de 165.800 visitas. La web de la Real Escuela recibió el 65,17% de visitas de españoles y un 34,83% de visitas desde el extranjero, situándose los franceses a la cabeza con un 5,41% de las entradas y entre los usuarios internacionales también destacan los alemanes con un 4,09% y los ingleses con un 3,97%. En cuanto a su programación, la Real Escuela del Arte Ecuestre empieza el año con fuerza y ya tiene previstas dos giras por Francia para el mes que viene, con exhibiciones en Bordeaux y Saumur. Además, para el 26 de febrero tendrá lugar la gala escolar con motivo de la celebración del Día de Andalucía. El Consejo Regulador va a participar en la próxima edición de Madrid Fusión, que se va a celebrar los días 27, 28 y 29 de enero. Este año lo hará además de una forma muy especial, tras la elección de Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014. Lo más relevante de esta participación, ser una mítica cata de vinos icónicos, con la que se va a conmemorar un año tan especial para los vinos jerezanos. Junto a ella, otros atractivos como diversas degustaciones, maridaje con productos gourmet procedentes de diferentes lugares de España, o las ya célebres sesiones de coctelería con brandy de Jerez, van a constituir un atractivo de primer orden para los más de 10.000 profesionales que se esperan durante esta edición. Madrid Fusión será además el escenario elegido para la presentación oficial del octavo Salón de los Vinos Nobles, Vinoble, que va a correr a cargo de David Fernández Prada, comisario del evento. La rueda rotatoria ya luce en Jerez. Hoy se ha inaugurado esta escultura en la avenida Voltaire, con la presencia de su gobernadora en España, así como una gran representación de miembros de esta organización en nuestra ciudad. El Club Rotario Jerez cuenta ya con más de 10 años de vida, y entre los diferentes proyectos que han llevado a cabo, se encuentra el Centro de Alzheimer de Jerez, así como diferentes campañas de recogida de alimentos y otras iniciativas internacionales como la lucha contra la polio. En Jerez están inmersos ya en otro proyecto orientado al sector de la salud con la intención de instalar un centro odontológico para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. Estamos envueltos en la creación de una clínica solidaria para prestaciones odontológicas y probablemente también oftalmológicas para personas que están excluidas en riesgo de exclusión social y coberturas que no tiene la seguridad social. A Jerez le tiene mucho que agradecer a los rotarios porque de una manera muchas veces silenciosa, anónima, quizás muy silenciosa y muy anónima en algunas ocasiones, realizan grandes proyectos que afectan a muchas personas, no solamente de otros puntos del mundo, sino también de Jerez y en otros casos proyectos que afectan o ayudas específicas a personas de Jerez. La inscripción latina de Nunia Comunis abrirá la segunda edición de la pieza del mes del Museo Arqueológico. A esta le seguirán ocho citas más, donde destaca la del casco griego del Guadalete, que tendrá lugar el sábado 31 de mayo. Será Antonio Ruiz, de la Universidad de Cádiz, el encargado de abrir el telón de esta nueva edición de la pieza del mes. Este próximo sábado 25 de enero disertará sobre la inscripción latina de Nunia Comunis, considerada por muchos como la primera poesía conocida en la zona. Va a ser un análisis, bueno, pues desde el punto de vista de qué significado tiene este tipo de inscripciones epigráficas, cómo hay inscripciones epigráficas en poesía, de carácter poético, como otras son de carácter mucho más de tipo, mucho más general. A esta cita le seguirán las siguientes. El 22 de febrero, la cerámica tipo quás. El 22 de marzo, las cruces de Caravaca. El 26 de abril, el peine de marfil islámico del Alcázar. El 31 de mayo, el casco griego del Guadalete. El 27 de septiembre, la cerámica pintada tartésica. El 25 de octubre, las bellarminas alemanas. El 29 de noviembre, el cuño de estampillar almohade. Y el 20 de diciembre, las lápidas de las Virgen del Socorro. El año pasado, pasaron por la primera edición de la pieza del mes casi 700 personas. En total, 683 personas que asistieron a esta actividad. Y, por supuesto, que una de las más importantes fue la pieza de la Ataifor Califal, con motivo de ciervo, que en el mes de febrero reunió a 127 personas. Durante la presentación de este ciclo de piezas, se ha presentado también el XXII Congreso de la Federación Española de Amigos del Museo, que se celebrará en Jerez del 28 al 30 de marzo, y que espera la presencia de unas 100 personas. Y después del temporal de días atrás, los operarios trabajan ya en el montaje de la exposición Romanorum Vita, en la Plaza del Arenal. Ahí lo están viendo. Esta muestra, que se inaugurará el próximo jueves, día 30 de enero, se enmarca en el 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla y recoge el modo de vida de los romanos a través de una calle y una domus inspiradas en las ruinas de Pompeya y Herculano, descubriendo aspectos singulares y cotidianos de sus ciudadanos. Está prevista la llegada de 11 camiones que transportan el material necesario para montar la actividad que va a permanecer abierta al público hasta marzo. Y los claustros de Santo Domingo van a concentrar lo más granado del medievalismo jerezano en un congreso que tendrá lugar del 3 al 7 de febrero para conmemorar la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla. El mundo islámico, la reconquista cristiana del Reino de Sevilla o el final de la Edad Media serán analizados por estos expertos y el plazo de matriculación para asistir a esta cita va a permanecer abierto hasta mañana. Además, en los claustros de Santo Domingo se habilitará una librería especializada, cafetería para los cursillistas y un espacio de exposiciones. Entre las actividades paralelas del congreso están una visita guiada y una carta magistral organizada por González Vías, otra por el Jerez medieval a cargo de Miguel Ángel Borrego y Manuel Romero Bejarano y una más por el Jerez heráldico y sus casas palacio de la mano de Enrique Ruiz Pilares. Nos vamos hasta la Villa Marta porque allí el viernes tuvo lugar la presentación de Castillos de Sal, el primer disco de la cantante jerezana Laura Gallego. La artista nacida en nuestra ciudad y criada en Algar se dio a conocer en el programa de televisión Se llama Copla donde pudo demostrar su talento en la interpretación de este género. Sin embargo, en Castillos de Sal Gallego evoluciona hacia la canción española sin olvidar el género que la catapultó a la fama en un intento por apartarse del tópico de la folclórica de peineta y bata de cola. Desde que ganara el concurso de televisión en 2009, Laura Gallego ha ofrecido numerosos conciertos sobre las tablas de algunos de los teatros con mayor alforo de Andalucía. Pues nos alegramos del éxito de la joven gaditana y ahora vamos con los deportes. Saludamos a Juan Antonio Ortegón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Pilar. Bueno, hoy tenemos que empezar la actualidad deportiva hablando de una derrota, la primera de la liga, no obstante, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Efectivamente, es que es noticia que pierda el Jerez Deportivo, un equipo que lo había ganado absolutamente todo en la segunda provincial. Pero no, no tendría que haber terminado así el partido, con derrota. Vean. Y es que el colegiado de la contienda escamoteó un gol al conjunto de Carlos Sorue, el árbitro que estuvo horroroso, pero especialmente en esta jugada donde pitó penalti. Mire usted, eso es gol, porque la pelota entra dentro de la portería y por lo tanto penalti que entra es gol. Sin embargo, no lo concedió el colegiado de la contienda en un campo. Ya lo ven que por decir algo que es un campo, un barrizal y encima con algunos impresentables liándola a unos aficionados. No se sabe de dónde, si son aficionados, buscando en las cojillas a los aficionados del Jerez Deportivo, lanzando desde fuera objetos al interior. Se suspendió el partido 25 minutos. En Alcalá de Guadaira, el Jerez Deportivo palmó 2 a 0. Y la imagen más buscada, la de Ricardo García, que mantuvo esta reunión con Paquetiguera y también con Chicha. Ojo que se van más futbolistas. Hoy Vito ni siquiera ha entrenado y ya veremos qué es lo que ocurre con determinados jugadores como Javi Muñoz o Blanco. El Jerez Industrial, ahí lo tienen. Volvía al campo municipal de la juventud en su partido frente al Tesorillo. El colista de la categoría del encuentro acabó con empate a 0. Pero lo más destacado de la primera andaluza, otra victoria. Y van 12 consecutivas del Guada, que sigue siendo el líder indiscutible de la primera división andaluza. Así que, en general, malas noticias, alguna cosita buena del deporte durante el fin de semana. El Guada que está de racha. Y seguro que hablaréis del Guadalcacín, hablaréis del Jerez esta noche en Polideportivo, ¿no? Efectivamente, esta noche en Polideportivo con la presencia, entre otros, de Pepe Ravelo, de Dominguito, de Paco Varia López, del entrenador de la industrial, José Tener una, en fin, un montón de invitados para hablar hoy de fútbol. Bueno, pues gracias, Juan, y hasta mañana. Hasta mañana, Pilar. Se quedan con los deportes. Nosotros regresamos con más noticias de Jerez. Ya lo saben, a las dos y media y a las ocho de la tarde, como siempre, aquí en Onda Jerez. Gracias por su atención. Hasta mañana. La Iglesia de Martina